¿Qué arma te conviene y cómo escogerla para que se adapte a ti? Ok, fíjate, hoy voy a hablar de las escopetas y te voy a aclarar un punto que es lo que yo más veo. Digo que es una equivocación, pero es mi punto de vista, ¿sí? Muchísima gente se enfoca en el costo que cuesta subirla de nivel. Es decir, las armas están divididas en 4 ligas o tier 1, 2, 3 y 4. Ejemplo, esta es la tier 2, esta es la tier 3 y estas son la tier 4. La gente te va a decir, muchísimas personas piensan que la arma que te va a convenir porque es free to play es esta que sale mucho más barata. Sí, y te voy a colocar aquí el ejemplo para que te lo vaciles. Hay una página que me da todo esto. Fíjate, esta me va a salir 63 millones, 64 millones, subirla al MK1-12, ¿sí? Sale bastante barata. Y esta ya me va a costar 135 millones. Y si te pones a ver es casi que el doble. Y esta, ejemplo, una tier 4 me va a salir 171 millones, mucho más costosa. Pero no significa que esta, porque es más barata, es el arma free to play que te conviene. No, yo creo que eso es una equivocación y te lo voy a explicar según mi punto de vista. Tú tienes que tener en cuenta, es el factor de tu economía y tu liga. Para mí, el arma free to play es el arma que ya está en el taller. Si tú la puedes producir en el taller, ya esa arma fue balanceada por el juego. Casi todo lo que sale en el taller fue ya balanceado. Entonces, vas a ponerte a ver cuáles son los enemigos que hay en tu liga. ¿Cuál es el nivel de esos enemigos? ¿En qué nivel están esos robots? Nivel 10, 11, MK1. Que ya hay gente MK2. Vas a ponerte a ver cómo son tus enemigos. Y el otro factor es cuáles son las habilidades de tus enemigos. Te voy a colocar este ejemplo. Si tú estás en liga baja, si, llámese, no sé, que hayan Natasha, hayan Leos, hayan Griffin, hayan esos robots que son bastante lentos. Esta copeta te va a funcionar muy bien. Va a ser un arma para comenzar que te va a funcionar para que entiendas cómo es la dinámica del juego. Los enemigos son lentos y esta arma funciona bien. Ahora, si vas subiendo de nivel y te consigues quizás un Strider, te consigues ya un Nether, te consigues robots que tienen más velocidad y habilidades distintas. Ya esta arma cuesta más porque tiene habilidades. Entonces, el costo del arma va aumentando también por las habilidades que tengan estas armas. La otra escopeta que te mostré no tenía ninguna habilidad, pero ya esta paraliza. Entonces, te consigas un enemigo con mucha velocidad, quizás con esta escopeta lo puedas paralizar y cuando se quede quieto le puedas hacer daño más fácil. Sí, y a medida que tú vas viendo, vas subiendo de liga, te coloco un ejemplo, te vas a conseguir con robots que tienen más de 250, 300k de vida. Quizás lo que tú necesitas son escopetas que tengan habilidades mucho más fuertes. Te voy a colocar el ejemplo de la Havok, que tiene una habilidad que hace que el enemigo no pueda recuperar vida. Sí, el daño Griss lo quita. O esta que tiene un efecto explosivo y hace muchísimo más daño. Sí, a la larga. Entonces, dependiendo del nivel de tus enemigos y de tu economía, tú vas a determinar qué arma te va a convenir. Si tú juegas muy poco, si tú juegas muy poco, esto te va a funcionar. Pero ya en Liga Campeón, esto ya no te va a funcionar porque es un arma que salió hace mucho tiempo. Sí, ese es otro factor que tienes que tomar en cuenta. ¿Cuánto tiempo lleva esta arma en el juego? Sí, esta arma salió hace mucho tiempo cuando los enemigos eran lentos. Los robots no tenían tantas habilidades como hoy en día. Antes, los únicos que tenían mucha vida eran los tanques, ahora no. Entonces, son armas que simplemente quedaron obsoletas, pero que son muy buenas para comenzar. Demandan poca plata para subir de nivel y tú vas entendiendo cómo funciona el juego. Pero no significa, vuelvo y lo repito, que sean free to players. Me voy a lanzar acá y te voy a ir mostrando. Este factor, ¿sí? A medida que tú vas subiendo de Liga, vas a conseguir que hay enemigos con pilotos, hay enemigos que tienen drones, módulos pasivos. Y eso amplifica las características del robot y también de las armas. Y te va a tocar escoger armas que funcionen en contra de eso. Mira, fíjate, te voy a colocar acá esta copeta. Ahora, según la página esta, según esta página, fíjate, te lo voy a mostrar otra vez. Esta página me dice que voy a tener que lanzar 5 escopetazos, ¿sí? Voy a lanzar 5 escopetazos. Esta es la capacidad de munición y voy a llegar a 6 o 7 por el tiempo de recarga, que son 10 segundos. La corona va a tener casi que lo mismo, fíjate, pero la diferencia es que esta tiene la habilidad de paralización, digamos eso. Ya esta tiene 6 escopetazos y tiene un poquito más de tiempo de recarga. Y esta tiene 16 escopetazos, pero el tiempo de recarga es mínimo. Entonces, no vas a tener la misma oportunidad de ganarle a alguien si tú tienes esta arma y tu enemigo tiene esta arma, ¿sí? Es como que tú te escribas a una competencia de autos y vayas con un auto viejo, un auto que funciona muy bien, pero te vas a encontrar que en esa competencia van a ir autos con motores especiales o acomodados con llantas especiales, con muchísimas cosas especiales que le van a brindar un mejor desempeño. No significa que son mejores pilotos que tú, sino que su equipo está mucho mejor o mejor nivelado que el tuyo, ¿sí? Ok, vámonos otra vez con el juego acá para que tú veas. Entonces, fíjate, tengo esta escopeta que no tiene ninguna habilidad y puedo disparar 6 o 7 veces según la página. También cada arma te lo dice, ¿sí? Estoy usando esa página porque estoy metido acá en el juego. Entonces, fíjate, esa es un arma que muchísima gente te va a decir que es free to play y es totalmente mentira. Esta arma simplemente que es más barata para subir de nivel y te va a servir para comenzar a jugar. Pero no me digas que esa arma es mejor que esta. Simplemente te das cuenta que si te enfrentas en un mano a mano, la otra arma queda obsoleta y esta que te acabo de mostrar te va a destruir más veloz. Entonces, si tú juegas demasiado y comienzas a subir de liga y te consigues más gente con este estilo de arma, obviamente que las otras armas que tú vas a tener van a quedar totalmente obsoletas y tú vas a sentir que esos enemigos tienen ventaja sobre ti. Es así de simple. Si tú ves que alguien juega en campeón con estas armas y le va muy bien, bueno, hay que felicitar a esa persona. Quizás lleva mucho tiempo, su economía es limitada y es feliz con lo que tiene, ¿sí? Pero no significa que en verdad, en el día a día, jugando todos los días, le vaya bien en los resultados. Yo te lo digo porque yo tengo acceso a todo esto y quiero hacer este video para que te quites ese mito de que las armas viejas son pretty-to-place, estas armas son las que sí te convienen porque son más baratas, las que son de tier 2 y la tier 1. No, simplemente son armas que cuando se enfrentan en liga más altas quedan obsoletas. Lo mismo sucede con esta, fíjate, esta escopeta. Ahí pude lanzar 10, 11 disparos y tú vas a decir, ¿se parece mucho a esta? Sí que sí se parece mucho a esta, pero fíjate esta. Inclusive, la cadencia de disparo se nota la diferencia, ¿sí? Y sin hablar de esta. Entonces, es cuestión de que verdaderamente analices qué es lo que está pasando en tu liga, qué enemigos te estás enfrentando, qué habilidades tienen los robots de los enemigos, qué nivel tienen los enemigos y tu economía. Porque de verdad que eso es un factor súper, súper determinante a mi entender, ¿sí? A mi entender. Ahora, finalmente, si tú me dices, no pinceras, me voy a quedar en liga diamante, pero yo prefiero tener las armas tier 4, ¿sí? Estas armas, ejemplo. Yo prefiero tener las tier 4 a nivel 10. Me funcionan bien estas a nivel 10, 11. Yo te voy a decir que sí, verdaderamente va a funcionar mejor que tener esta en liga diamante a nivel MK3. A la larga te va a funcionar igual o mejor. Esta va a salir mucho más barata, pero no significa que va a funcionar mejor que esta. Bueno, gente. Espero que este video te ayude a escoger mejor qué armas te convienen, ¿sí? Recuerda que las armas que están en el taller ya son free to play porque tú mismo las puedes producir. Y hay un factor importante. El juego ya les dio un balance. Todo lo que no está en el taller, simplemente en algún momento el juego le va a hacer unos ajustes y quizás pierdas la inversión. Porque si son armas que tienen muchísima ventaja como estas, que tienen demasiada ventaja, están funcionando extremadamente bien. Y puede ser que tú digas, joder, el juego me las balanceó, el juego es malo y el juego no es que sea malo, sino que tú no entiendes cómo funciona este juego. Se les quiere, gente. Bye, bye.